Y para mí, Hugo, gracias por este recibimiento siempre tan cálido, por lo mismo que todos los misioneros. No sé que ya ves que visito Misiones como... Darío, ¿qué número ves que visito Misiones como presidente? La quinta vez como presidente que visito Misiones, y la segunda creo que visito Verá, que es realmente dentro de Misiones también una provincia emprendedora, Verá es uno de los lugares más emprendedores de la provincia. Y qué más que hacerlo visitándolos para inaugurar una obra tan linda como esta. Y especialmente esta obra, porque creo que simboliza el cambio que hemos emprendido los argentinos. Y eso nos va a llevar a tener un gran futuro, como esperamos que todos estos chiquitos que en este establecimiento a diario van a recibir tanto cuidado y tanto amor, van a tener. Porque esta obra que es tan real, este edificio, que lo podemos ver, tocar, el mobiliario, esos escritorios, estas sillitas que tienen los chicos, tienen que ver con plata recuperada de la corrupción. Ya hace muchos años atrás, gracias a una policía que tuvo el coraje de ejercer su autoridad y su responsabilidad, interrumpió el paso de una valija, que fue lamentablemente, después siguieron muchos bolsos y otras cosas, pero una primer valija que fue conocida como la valija de Antonini Wilson. Y vaya a saber cuántas otras valijas pasaron y tal vez esa policía que estaba ahí no se animó, al otro que le tocó el turno se animó, porque después nos enteramos que eso era algo habitual, que sucedía entre autoridades de Venezuela y Argentina, lamentablemente. Pero gracias a que ella hizo lo que tenía que hacer, se recuperó eso y ese dinero hoy pasó a estar aplicado a lo que tiene que aplicarse y siempre debió aplicarse, que es a obras y proyectos en favor de, en este caso, de los misioneros y en general de todos los argentinos. Esto es algo muy importante, porque creo que realmente empieza a poner las cosas donde tienen que estar y el servicio público que compartimos con el Gobernador y con muchos de ustedes que están hoy aquí presentes en el lugar que debe estar, que es para servir a la gente y resolver los problemas de la gente. Y no hay nada más lindo que ocuparse de que estos chicos tengan futuro. Y este espacio de primera infancia es un lugar único, porque empezamos con Carolina en la Ciudad de Buenos Aires con esta idea y este proyecto, que ya está extendiéndose por todo el país, que tiene como tarea central ocuparnos de ayudarle a los padres desde los 45 días a los 5 años a que los chicos reciban todo lo que necesitan, en atención, estimulación temprana, cuidado, nutrición. Así llegan al colegio con todas las posibilidades, con todas las posibilidades de poder desarrollarse, adquirir una educación, a la vez que los padres pueden ir a estudiar, pueden ir a trabajar sabiendo que hay gente que les da todo el amor y el cuidado que esos chicos necesitan. Y ahí quiero agradecerle a Ana por haberse hecho cargo de esta tarea, que yo la conocí Ana haciéndolo ahí en Buenos Aires, y que ahora está acá ayudando también para que esto sea una realidad. Y que entre todos podamos realmente asegurar que estos chicos tengan un futuro maravilloso, porque eso es lo que queremos todos. Una Argentina que se desarrolla en forma federal, una misiones que hoy de la mano de los productos que vamos hoy a hablar sobre la yerba, pero tiene tantos productos y ni que hablar del turismo, que se genere una revolución de empleo en esta provincia, una provincia joven, donde creemos que los jóvenes, si aman este lugar y quieren vivir acá, tengan acceso a un buen trabajo. Y la mejor forma es ir cada vez mejorando más la educación, especialmente la educación pública, que es la que iguala oportunidades. Entonces quiero decirles que, como dijo el Gobernador, estamos en una época donde enfrentamos todos los días enormes desafíos. Pero lo importante es que no tenemos miedo, que estamos convencidos que estamos en el camino correcto y que cada día vamos a estar un poco mejor. Así que gracias a todos por sumarse a este día tan importante, que empiece a reparar tanto daño que se ha hecho de la mano de la corrupción y transformar ese daño en algo concreto y positivo para el futuro de todos estos chiquitos.